Aquí se va a ver que mandan a la casa compadre, si las mujeres o los hombres A ver por ahí muchachas que ya están en la fila, llame por ahí a las que miren que están por ahí Y que no quieren acercarse Alguien más, alguien más que quiera unirse por ahí Porque después van a tirar el ramo y queremos que sean más voluntarias Para que haya más opciones por ahí de venir a tocar otra vez La novia por ahí le pedimos de favor que nos eche, nos dé la seña cuando ya esté lista Ahora le parece que ahí estamos listos Con mucho cuidado no voy a tirar al novio porque tiene mucho trabajo de hoy para adelante Eso sí, vamos a pedirles de favor que nos cuiden al novio porque mañana le toca descanso Pero el lunes tiene que ir a trabajar para mantener todos los chiquillos que va a tener con la novia Así es que listo, ¿sale? Estamos listos Dice que ya están listos compadre Ya saben a quién van a tirarse, a la novia o al novio muchachas por ahí Ahí se encargamos a la novia porque tiene Tiene que cumplir hoy Así es que por ahí se las encargamos, ¿sale? Suavecito, suavecito Vamos a empezar suavecito A la novia o alamericanos La novia o alamor No hay que beber Me despegue Esa gente de la novia Suavecito, suavecito, suavecito Quienes que no se vieron a hacer Si están listos de las personas Para tirar al novio O de la novia Y ahora con más fuerza ya que estamos calentando A ver el aplauso Y aceleremos porque la rechaza es desacelida y se va a perder Las mujeres tienen ganas de bailar y girar a la novia A ver la carne, la carne fuerte a la novia Y se avisa el cual ya te va a perder el suelo para parar la música Que sigan, que sigan, que sigan de parados Ahí les avisan los sentados, abiertan los sentados Que los quizá les atropenemos Ya se alcanzaron muchachos, no deslizan la fiesta. Ya se alcanzaron, ya se alcanzaron la fiesta de la novedad. ¡Más rapidito, más rapidito! ¡Vamos a la novedad, se muevan! ¡Ahora se la viene a la novia, ¡vega la novia! ¡Vamos 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 a la novia! listos los muchachos son agresivos los señores son muy agresivos así es que tengan cuidado los que van a agarrar al novio agarra el novio agarrado suavecito 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 ¡Vamos! ¡Acá no debártelo, debártelo! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Sobre! 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 ¡No manche! A ver, ahora vamos a agarrar al novio Vamos a metálo para arriba Hasta el techo Vamos a ver qué tal está fuerte Si de verdad están tan fuertes los hombros Vos padres nos dicen que primero El beso, que quieren ver un beso Dicen de los novios Yo lo quería del pastel Ándale, pues Bueno, a ver ahora ¿Qué le dice el público? ¿Quieren beso? ¡Beso! 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 ¡A ver que se oiga! ¡Ven! ¡Beso! ¡Órale! ¡Párate el aplauso! ¡No! ¡Si anda ganoso los muchachos! ¿Si les das permiso? Aquí las damas quieren ver cómo brincan para arriba el novio A ver, unos 5, 10 puertaciones por ahí Eso es que lo tumbaron de la silla A ver si lo viendan hasta allá en el centro ¡Si quieren que lo viendan hasta arriba! ¡Pues llámenle al viejo! ¡Dígale! ¡Ven a tirar al novio! A ver cómo se sienten para allá arriba A ver, novio, por ahí nos platicas ¿Qué se cuentan ahora en las nubes? Ahí están los meros, meros, compadre Ya están listos, tienen un nombrecillo No, pero tampoco no la casaje, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos en el país! ¡Vamos allá! ¡A la una! ¡A la sexto! ¡Y a las tres! ¡Pá arriba! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Más arriba no se puede! ¡Más que arriba! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vámonos en el país! ¡A la ciudad se trata de la vida! ¡A la una! ¡A la una! Paper una ¡Papá! ¡En estos momentos, compadrito! Le va a quitar la liga, parece, el novio, la novia Algo así Ahora sí me dieron hasta ganas de volver a casarme, compadre Si tiene que ser el novio a la novia Porque si no se estaría volteando El show por ahí A ver una silla por ahí Arriba de una silla a la novia Porque el novio esa noche A ver si es cierto A ver novio, ¿está listo? Algo sexy, tengo que darle algo sexy por ahí Para que el novio le baile a la novia Le va a echar un bailecito bien sexy A ver cómo le baila novio ¿Cómo le baila novio? Baila de bien sexy Mucha ropa novio, mucha ropa Échale un aplauso para que se anime Échale un aplauso para el novio Porque le cuesta el trabajo al novio Mira nomás Eso, bien sexy, bien sexy Tú puedes matador Tú puedes, tú puedes, tú puedes El aplauso para el novio Ya la agarró, ya la agarró, ya la agarró Ya la tienes, ya la tienes No se van a meter las manos Tiene que ser por los dientes Nomás cuidado Niños, cierran los ojos Cierran los ojos, niños Cierran los ojos Oh my God Dicen los niños No meta las manos el novio Y tampoco, tampoco, tampoco Buse Nomás la liga, nomás la liga novio Nomás la liga Échale un aplauso para el novio No se están estudando frío el compadre Ahora sí, su novio Yo no sé qué tanto hizo ahí Que estuvo feo el novio, pobrecito Pobre novio Denle agua Denle agua al novio Por ahí no sean malos, échenle aire Ahora compadre Se lleva a cabo el lanzamiento del ramo Para todas las solteras Y las que deseen casarse nuevamente A ver todas las chicas Atrás de la novia Póngale la silla a la novia un poquito más acá de frente De aquí para allá compadre Si de aquí para allá porque si no se van a llevar el pastel El novio ya le quitó la liga Ya no se preocupe, quítale la otra Ya no trae Bueno, queremos agradecerle por ahí Aprovechamos, por agradecerle a la familia Por invitarnos a este bonito evento Gracias por dejarnos ser parte de eventos tan bonitos como estos Muchas gracias A ver si mueven la silla por este lado de enfrente A ver novio Todas las chicas aquí al lado de atrás A ver novio, ayúdate a la novia a subirse a la silla No sabe la que se metió compadre Hombre, ahora si la van a traer para acá y para allá Todas las chicas que gusten participar en la lado de atrás Por favor Ahí no les encargamos A todas las chicas que pasen por ahí Allá atrás de la novia para ver quién gana el ramo A ver muchachos, manden a la novia por ahí Esas novias que no se dejan tomar A lo mejor hoy tienen suerte y se sacan la lotería y se casan pronto A ver novia, no mires atrás Simplemente tiras el ramo No sé que se lo vayas a tirar a tu mamá Y le dé por casarse otra vez Ya son todas, a ver quién más Queremos más voluntarias Recuerden que se vale casar Dos o tres veces Los veinticinco, los cincuenta y los cien años Así es que están invitados Están invitadas todas que pasen ahí atrás A ver por ahí, ¿están listas? Ya son todas A ver, ¿qué les van a poner para que bailen? Si se van a ganar el ramo mínimo que les cueste un bailecito Algo ahí bien sexy Ah, un zapateadito para las muchachas A ver, echarle un zapateadito así cortitito nomás La novia quiere un zapateadito Para ver si de veras Están listas para casarse Un zapateadito cortitito nomás Vamos ahí para que vienta el ramo Vamos a contarle A ver Primero que bailen A ver El zapateadito que suene Venga con vos, Oscar Que suenan esas tarolas, esos tambores Vámonos Y el zapateadito que suene Un zapateadito a las muchachas Y el zapateadito que suene Agale la rueda Agale la rueda ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora compas en la parte de atrás! ¡Vamos a tirar el ramo! ¡Vamos a tirar el ramo! ¡Vamos a tirar el ramo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Levantan las manos, chicas! ¡Levantan las manos! ¡A la una! ¡A las tres! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! Ahora el novio va a vendar la liga Así que queremos ver a todos los solteros A todos los solteros al centro de la pista Por ahí miramos muchos solteros Así que tienen que participar Ahora los chicos solteros Y casados Divorciados De todo A todos los caballeros Al centro de la pista A ver novia Nadie quiere pasar, nadie se quiere casar Muchachos Aquí el camarógrafo dice que nadie se quiere casar Que son bien sacatones Así con estilo lo dijo el hombre Ándele, ahí está un valiente Dos valientes, tres valientes No más que les vamos a encargar A los caballeros Porque son más mañosos Vamos a encargarles Que cuando tire el ramo el novio No salga corriendo Vamos a agarrarlo Se trata de agarrarlo No de salir corriendo A ver novia Ayuda a subir al novio A ver un aplauso A las damas A los caballeros Hombre Para que se animen Para que se animen Dale la nalgadita A ver novia ¿Qué quieres para los muchachos? Un zapateado también Echales un zapateadito cortito Algo cortito Y el que vuelve ¡Ah! ¡Pu SD17723224242424242425252525i24252620222424-33 Grossmund ¡Vamos! 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 Ahora les pedimos que por favor empiecen a abrir esas botellitas que tienen para que empiecen a servir el brindis, porque creo que ya se lleva a cabo el brindis. Así que todas las personas que gusten brindar, por favor acompañen a los novios hoy en este día, en este gran día, nos dan las señitas cuando ya estén listos. Así que prepárense por favor para brindar a nombre de la felicidad y prosperidad de los novios.